¿Sabías que en la actualidad muchos administradores de empresas egresados de diferentes universidades carecen de herramientas actualizadas para llevar a cabo mejores sus funciones en el campo laboral? Por ejemplo, cerca de un 70% de esos egresados no han sido actualizados en la manera de cómo llevar de mejor manera las funciones para lograr un mejor desempeño en el campo laboral y no solamente en este campo, sino en todo aquel que requiera de una buena administración. Como futuro egresado en el campo de administración de empresas, voy a brindar capacitaciones, conferencias que lleven a cabo una actualización de estas herramientas con el fin de brindar a toda la comunidad un mejor desempeño de las funciones del administrador. No lo dudes, comunícate conmigo hoy mismo y llevaremos a cabo nuestra primera conferencia. Muchas gracias. Para concluir con el curso de Cátedra Unadista, debo decir que a lo largo del semestre, este ha brindado todas las herramientas necesarias para llevar a cabo mis funciones de estudio en el aula virtual, la creación de hábitos de estudio, la forma en cómo aprende uno a través de las herramientas digitales y la manera en cómo planificar nuestro tema. Bueno, esa y muchas otras cosas más han aportado la carrera de Cátedra Unadista a nuestro desempeño laboral y personal en el campo de administración de empresas. Muchas gracias.